Aplausos 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 La Lava, la Máximo y el brazo me tocaba la sede El asquillo el cual no es la presencia de Dios Me tocaba barato, brindando, brindando Manalaba mucho, brindando, con el culo de la fecha Si vengo que para cuando funcione, la joya se ocupa en el camino ¡Lleva! ¡Vamos a ver! ¡Un libro de Curio! ¡Oye! ¡Un libro de la música! ¡Vamos a ver! ¡Lleva! ¡Que chiquito de guerra! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!